Hola, os damos la bienvenida a este nuevo programa de empleados que es un espacio informativo de la televisión pública andaluza que se dedica al mercado laboral, a la economía y al empresariado. Hemos realizado dos reportajes que esperamos que sean de vuestro interés. El primero de ellos, que lo ha hecho nuestra redactora Alejandra Valor, habla del proyecto de tres emprendedores andaluces, dos de Sevilla y uno de Córdoba, unas iniciativas auspiciadas e impulsadas por la Fundación Andalucía Emprende, que les ha ayudado a dar los primeros pasos, los más difíciles. Se trata de un taller de confección de ropa que utiliza tejidos naturales de una compañía de teatro social y de la labor que realiza una fisioterapeuta de Córdoba. Adela y Rosa llegan al taller donde confeccionan su ropa ética y sostenible. Mira Lola, te he traído las cositas que faltaban, los vivos. Estas hermanas emprendedoras, madre de niños con piel atópica, encontraron un nicho de mercado en la confección de ropa interior hecha con algodón 100% ecológico. Nos dimos cuenta que el algodón orgánico se cultiva sin estos tipos de fertilizantes, pesticidas e insecticidas, con lo cual trata nuestra piel desde una manera más sana y demás. Entonces a partir de ahí contactamos con proveedores, que es una pena que el algodón orgánico se cultiva en su gran mayoría en Andalucía, pero tenemos que encontrar proveedores de estos tejidos en otras partes de Europa, como por ejemplo en Alemania. Una vez resuelto el tema de los tejidos, querían encontrar un taller ético en el que se le diera un valor especial a las mujeres en riesgo de exclusión social. Y lo encontraron en el barrio sevillano de las 3.000 viviendas. Es un taller de confesión, esto es una iniciativa que nace de la Fundación Proyecto Don Bosco, donde se da formación a mujeres en riesgo de exclusión o con dificultades. Entonces, después de formarlas durante un periodo de dos años, intentamos que tengan una inserción laboral en Oquiena, por eso nace esta empresa. Y vamos procurando que todas ellas pasen por la empresa para que tengan una práctica demostrable y que puedan incluirla en su currículo, para que puedan completar el círculo. Unas 200 mujeres han pasado ya por la formación especializada que ofrece desde hace cinco años este taller impulsando su inserción laboral. Y lo consiguen con proyectos como el de estas hermanas, que marcan la diferencia, no solo en los tejidos y en su compromiso social, sino también en el ambiental. Nos diferenciamos también porque estamos intentando llevar los tejidos, los diseños, tanto a mujer como a hombre, para que haya UNICEF. Que no separemos tampoco lo que sea mujer y hombre, sino que sea todo unificado en un mismo tejido con su estampado, quiero decir. Y bueno, son prendas que respetan el cuerpo, que respetan el medio ambiente, están confesionadas con una cultivación de algodón ecológica que no lleva ningún tipo de pesticida y confiamos en que estamos colaborando un poco con nuestro cuerpo y con el medio ambiente. Un proyecto comprometido a todos los niveles que se constituyó siguiendo este paso. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Esperanza. Siéntate. Gracias. Cuéntame. Pues tengo un proyecto empresarial y me gustaría ponerlo en marcha. ¿Aquí me podéis ayudar? Nosotros podemos ayudarte a realizar todos los pasos. En este Centro Andaluz de Emprendimiento, CADE Proyecto Lunar de Sevilla, Esperanza se informa de los trámites burocráticos relacionados con la constitución de su negocio. Jesús, técnico de Andalucía Emprende, le asesora acerca de la creación de la empresa por vía telemática mediante los puntos de atención al emprendedor, tanto para autónomos como para sociedades limitadas. La plataforma se llama Circe y es una vía telemática a través de la cual nosotros tramitamos el alta, o bien como autónomo o bien como sociedad limitada. En el caso de autónomos es muy simple. De hecho, un autónomo que quiera darse en el mismo día de alta, pues en el momento le podemos tramitar dicho alta. Y si se trata de una sociedad limitada, pues el trámite es un poco más largo en el tiempo. Estamos hablando de no más de tres, cuatro días, lo cual es una ventaja significativa si tenemos en cuenta que la constitución de una sociedad limitada ocupa un espacio temporal mínimo de un mes. Además de las ventajas económicas de este servicio, para emprendedores como Patricia, incubada en el CADE Proyecto Lunar de Sevilla. Esta licenciada en Ciencias Políticas, especializada en Sociología y Antropología, es también actriz, fundadora y coordinadora de una compañía de teatro social que ya ha plasmado su experiencia en este campo en un libro. En la compañía Salamandra tenemos distintas líneas de trabajo. Por un lado, hacemos espectáculos de teatro, pero como compañía de teatro social que somos, no de teatro convencional, estos espectáculos siempre están relacionados con proyectos de intervención social. Es decir, o vienen de procesos de trabajo con colectivos y de ahí surge el espectáculo, o son espectáculos que hacemos dentro de la compañía como actores, pero siempre en relación a talleres vivenciales, a acciones de sensibilización, a proyectos comunitarios. Objetivos sociales que comienzan con la gestión, el diseño, la distribución, la producción y la actuación de esta emprendedora en teatros, foro o participativos, como su espectáculo Tripas, en el que el público entra en escena para resolver los conflictos que plantean. En la compañía también están los facilitadores, que son personas que median entre los actores y el público, y los docentes, que son los que imparten la formación. Al igual que estos emprendedores, Andalucía Emprende ha impulsado durante 2018 la creación de casi 8.000 empresas por vía telemática a través de los puntos de atención al emprendedor, un servicio que ofrecen los 263 KD repartidos por toda Andalucía. Daniel acude hoy a su cita de fisioterapia. Es músico flautista desde hace 19 años. Venga, colocamos la posición que vamos a empezar a tocar, crece hacia arriba, larga, el peso reparte la punta de los pies un poquito más, crece arriba, venga, ahí, perfecto, empezamos. Nuria, su fisioterapeuta, le da las instrucciones del trabajo postural que realizan mientras toca la flauta, para evitar el dolor cervical y la sobrecarga de los brazos como consecuencia de su profesión. Fisioterapia Angular es una clínica de fisioterapia especializada en corrección postural y rehabilitación abdominopélvica. Realizamos técnicas manuales y impartimos clases de corrección postural activa. El plan de tratamiento que seguimos implica directamente al paciente en su recuperación porque gracias a los ejercicios que realiza de forma activa, los ejercicios terapéuticos, consigue mejorías y evita las recidivas. Las sesiones y las técnicas que desarrollamos, que desarrolla Fisioterapia Angular, van dirigidas a cualquier persona que presente dolor o una limitación funcional en las actividades de su vida diaria. A músicos para prevenir lesiones o mejorar su rendimiento, a personas con cualquier tipo de desviación o contractura y a mujeres embarazadas o en la etapa de posparto, como es el caso de algunas componentes de este grupo de corrección postural activa. Los ejercicios forman parte de un tratamiento activo que implica al paciente en su recuperación. Nuria, al igual que los otros emprendedores, contó con el servicio de la vía telemática y el resto de recursos y asesoramiento del CADE de su ciudad para hacer el sueño de su propio negocio realidad.